Información actual, veraz y sin temor en Sutracomasa al día. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomasa al día. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. ¿Cuál es la finalidad de las investigaciones? Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial con el fin de comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes en el momento del hecho, determinar la necesidad de modificar dichas medidas, comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial, de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Es importante la publicación de la información. La autoridad administrativa de trabajo realiza y publica informes de las investigaciones del accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, que entrañen situaciones de grave riesgo efectivo o potencial para los trabajadores o la población. Compañeros, debemos seguir el proceso de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Es importante para nuestra salud y para nuestro bienestar.